Let me see your wine, your boy, mami. Yes, sir. Pártate agua, mami. Pártate agua, mami. This is essentially featuring Lanzai Ferdinand en la casa. Real, 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 so, mami. Dale, mami, dale, mami. Let me see it out, mami. Steam test kit. A mí es la ley de duendes. El que rule aprende. Yo sé que andas caliente. Y quieres que te meta mente. Ah, tú tienes la estamina que me fascina. Tú quieres que te coma. Yo voy pa' encima como mami. Dime si cocina. Pa' llénate de vapor en esa vitrina. Yo quiero que te suelte. Suelte, suelte, suelte. Bien rico, mami. Qué cosa. Que te suelte, suelte, suelte. Suelte, suelte. Con ese punari. Yo quiero que te suelte, 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 suelte. Bien rico, mami. Yo quiero que te suelte, 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 suelte. Con ese punari. Se enfrenta Somalia. Yo he venido a Bamboleas de Portolao. Tú sabes, mi niña linda, que conmigo no hay relajo. En el rincón contigo ando activao. Son más de cuatro y gano por noca con tu irmão. Tú sabes, mami, que yo ando agotizado. Siempre humilde, nunca agrandao. Y cuando tú me llamas, me batien de ese ganao. Yo voy ahí corriendo así sin uva. Y yo no se lo andao. Son vainas del sistema, nada constante. Ella pa' mí, yo soy su contrincante. Le gusta su maleante caro, elegante. Esa loca cuando vete canta. Coloca lo baja, mami, dale un culo. Ya yo sé que te pongo yo un poco. Ya dale, vale, acá no me sirve la glo. Tiemblarte como mi jana, mami, guayna. Yo quiero que te suelte, suelte, suelte. Bien rico, mami. Yo quiero que te suelte, 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 suelte. Con ese punari. Yo quiero que te suelte, 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 suelte. Bien rico, mami. Yo quiero que te suelte, 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 suelte. Con ese punari. En festival de tanga. Visita sin manga. Hoy voy a darte lo que te remanga. Después de las doce, empieza la parranda. Y vamos a ver si aguanta el Black Mamba. Esta noche estoy pa' ti, voy a darte tu guiso. Quiero saber si tú vas hasta el piso. Me dice que es soltera y no tiene compromiso. Y te lleno de placer si me diste permiso. Me gusta el mango, cuando está gozando. La tengo temblando, hasta sudando. Ella es sofocada, grita hasta cuando. Le digo con calma que la estoy tanteando. Le gusta el mango, cuando está gozando. La tengo temblando, hasta sudando. Ella es sofocada, grita hasta cuando. Le digo con calma que la estoy tanteando. Yo quiero que te suelte, 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 suelte Bien rico mami, yo quiero que te suelte Suelte, suelte, suelte Con ese punani, yo quiero que te suelte Suelte, suelte, suelte Bien rico mami, yo quiero que te suelte Suelte, suelte, suelte Con ese punani Volan, volan Yo, this is AKFer, Dining, Lanza y MC Oli Esta fiesta no lo para ni lo poli Yo, Chicho Man 507, Fernanito de Brissimoye El patrón Ricky Alcaeda Tu sabes, grabando aquí con I am the producer El que saca la calidad y menos implemento abusa El que siempre abusa Abusando ya de lo malo Edward Record directamente hasta Denver Colorado Dale mami, sueltate Queremos ver que es lo que tiene ahí Yo Ricky X Que es lo que es Marca Nuro Fuli X Activo y Gonzalo 2020 El 2020 De la ciudad alto Yo quiero que te suelte Suelte, suelte, suelte Bien rico mami Yo quiero que te suelte Suelte, suelte, suelte Con ese punani Yo quiero que te suelte Suelte, suelte, suelte Bien rico mami Yo quiero que te suelte Suelte, suelte, suelte Con ese punani Sampulsi, Sampulsi Llena, llena Sampulsi, Sampulsi Llena, llena Llena, llena, llena Sampulsi Llena, llena Eh, eh